Ya está grabando. Dale, dale, dale. ¿Cómo estuve en el tiempo aquí? Sin palabras. ¿Cómo estuve en el tiempo aquí? ¿Cómo estuve en el tiempo? Ahora, pregúntame a mí. ¿Cómo estuve en el tiempo aquí, Julio? Pero había algo. Sin palabras, realmente sin palabras. No tiene comparación con ninguna vaina. Le recomiendo que si tiene la oportunidad, veanlo en vivo, ¿verdad? Es que va para que sea. Y ya está grabando. Aquí tenemos un informe para aquí, que damos de grabar. Bien, ¿qué va la canción? Ya. ¿Qué es lo que se llama? Pregunta de a ellos. ¿Cómo estuvo alguien que quiere? ¿Cómo estuvo el rindito? A la cámara. ¡Excelente! Yo no tengo palabras. Mejor que la señora. Mejor que la señora. No tengo palabras. No tengo palabras. No, 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 no.